Según la jefa de cardiología del hospital Acostañú, la doctora Nancy Garay, se pudo haber prolongado la espera de Liz Karina para su nuevo corazón, de contar con el Berlin Heart, un aparato que sirve como corazón artificial. El equipo cuesta un millón de dólares y el sistema sanitario lo necesita para este tipo de casos, según aseguró. Hace las funciones del corazón que late, se contrae, late, manda la sangre a circular dentro del cuerpo del niño, mientras está esperando un donante, no es un tratamiento definitivo, pero es un tratamiento, es un último recurso con el que cuenta la terapia intensiva cardiovascular. A la fecha, son 7 los pacientes en lista de espera para trasplantes de corazón, 100 para riñón y 300 para córneas. La resistencia de los familiares de pacientes cadavéricos, es decir, aquellos con muerte cerebral, es el principal obstáculo, aseguró. Esperan todavía ese milagro, a pesar de las evidencias de que el cerebro está destruido, de que no hay ningún reflejo, de que ya no tiene, la persona está realmente fallecida, todas las pruebas de muerte encefálica se han hecho. ¿Creen que igual puede recuperarse? Y creen igual, hay una esperanza, en ese caso irracional, de que puede revertirse esa situación, se espera un milagro. Cuando uno habla de la muerte encefálica de una persona, que hay que recalcar, es la muerte de la persona. Educación en las escuelas y colegios sobre la importancia de la donación de órganos es una de las medidas más eficaces para concienciar a la población a criterio del doctor Espinosa.